Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras, vamos a iniciar la segunda parte de esta jornada de talleres que tenemos con ustedes en el día de hoy acá en la zona de la Cruz. El taller que vamos a realizar durante la tarde se llama la Guanacastequidad, aproximación teórico-metodológica en la enseñanza de la historia. Entonces la idea, el objetivo que tiene es un poco la aplicabilidad que tiene el concepto como tal, como un referente, ¿verdad? Porque como lo vamos a ver a lo largo del taller, es un referente que se puede aplicar a diferentes contextos de nuestro país y a nivel mundial tal y como lo vamos a ver. Entonces les voy a hacer entrega a ustedes de la agenda, la agenda, ¿verdad? Con la cual vamos a trabajar. El compañero les va a entregar los materiales a todos ustedes. La agenda está distribuida de la siguiente manera. Un marco teórico que nos va a hablar sobre algunos conceptos como cultura, identidad, las costumbres, la tradición local, la microhistoria. Este aspecto que van a ver ustedes que es muy importante la parte, cuando abordemos la parte de microhistoria, con lo de Guanacaste, con lo de la familia de los que se anexan a lo que es a Costa Rica. Y después la segunda parte donde vamos a abordar lo que es el concepto de la Guanacastequidad como referente teórico y a la misma vez cómo este se puede desarrollar en los diferentes contextos de nuestro país. Durante la jornada de la mañana fue muy interesante ver cómo habían compañeros de Upala y otras partes de estas zonas, de zonas aledañas y cómo lo aplicamos, cómo ellos lo lograron aplicar al final, al cierre de la jornada. Y después, como una tercera parte, lo que vamos a tener es específicamente, como parte del taller, les vamos a dar a ustedes unos materiales para que ustedes trabajen y cómo ustedes, cómo educadores lo aplicarían dentro de las aulas, ¿verdad? Tomando ya en consideración todos los referentes teóricos, metodológicos que vamos a abordar y después de esto, la parte ya ubicándonos con nuestra experiencia, ¿verdad? Como educadores en las aulas de los diferentes centros educativos. Entonces, la primera parte va a estar a cargo del compañero Arnaldo Rodríguez y después un servidor Alonso Rodríguez que estaría con la otra parte, cerrando lo que es la parte de esta, del taller. Gracias. 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 Soy asesor de educación cívica propiamente en San José y estoy colaborando con la Cátera de Historia en un proyecto bastante interesante. Bueno, ya hemos venido en otros lugares también desarrollando un trabajo en equipo con la UNED, principalmente para abordar algunos temas relacionados con lo que es la historia local o lo que es la microhistoria. También el tema global es la guanaquesequidad, que es el que va a desarrollar Alonso, sin embargo yo me voy a enfocar principalmente sobre algunos conceptos básicos que son relevantes y que muchas veces nosotros los pasamos por encima. No le damos el debido, digamos, el desarrollo propiamente en las aulas, hablamos de costumbres, hablamos de tradiciones, hablamos de cultura, de identidad, de folclor, por ejemplo, de transculturación, de aculturación. Y son términos que se manejan indistintamente y que muchas veces nosotros no le damos ese significado. Voy a hablar, me voy a enfocar sobre un aspecto clave que va a ser la microhistoria, que es a partir de ahí donde ustedes harían la propuesta de trabajo a partir de un enfoque microhistórico o denominado también microanalítico como tal. Entonces voy a ir desarrollando rápidamente las diapositivas para después enfocarme sobre la microhistoria y a partir de ahí vamos a desarrollar un ejemplo bastante interesante de qué es propiamente microhistoria. Bien, nosotros hablamos de culturas, de cultura, de culturas, hablamos de la cultura costarricense, hablamos de la cultura afrocaribeña, hablamos de la cultura guanacasteca, de la cultura cruceña, santa cruceña, nicoyana. Es decir, el término es muy amplio propiamente, ¿ok? Entonces, en síntesis, ¿qué es cultura como tal? Bueno, la cultura va a ser prácticamente todas aquellas características que identifican a una determinada población. Entonces, va a ser un sistema relativamente coherente de ideas, valores, actividades, métodos de vida, expresiones artísticas que se desarrollan en grupo social y que presentan cierta estabilidad. Aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros hablamos entonces de culturas y subculturas, ¿ok? Igual hablábamos de la cultura centroamericana, de una cultura propiamente entonces, insisto, costarricense, pero el término es tan común para nosotros, tan, tan, tan común, que lejos de darle la importancia, más bien lo marginamos. Entonces, ¿por qué les digo eso a ustedes? Porque para nosotros se nos hace tan común decir, bueno, ¿qué? Cultura, sí, en nuestra sociedad hay cultura. Pero nos hemos puesto a pensar un poquito a eso, bueno, ¿cuáles son aquellos elementos propios que identifican nuestra cultura costarricense? ¿Cuáles son aquellos elementos propios que identifican nuestra cultura a nivel local? A ver, ¿qué conocen ustedes, por ejemplo, de su localidad donde trabajan? ¿Qué tipo de costumbres, tradiciones, qué tipo de identidad se desarrolla en su localidad? Nos hemos puesto a pensar un poco, vean, como profesores de estudios sociales es realmente complicado porque nosotros tenemos que armar un fin de cosas, una carga curricular enorme, ¿verdad? Donde, en definitiva, muchas veces, si acaso nos da tiempo para ver la teoría. Pero, ojo a esto, lo digo principalmente, digamos, desde la rama de educación cívica. Desde la cívica, nosotros ahora con el programa de ética, estética, ciudadanía, propiamente, que es lo que me compete en este caso, se ha podido desarrollar la parte de proyectos, donde lo que se busca es que el estudiante tenga dos cosas claves. La sensibilización y la concientización. A partir de la sensibilización, el estudiante puede concientizarse sobre una realidad. Y es lo que busca el proyecto de educación cívica. Por eso es que el proyecto ustedes no lo deben, deben decirle al estudiante qué debe hacer. Es el estudiante el que va a decir qué es lo que va a hacer. Ahí el papel se invierte y eso ustedes lo tienen más que claro. Entonces, a partir de lo que el estudiante pueda ver sobre la necesidad de estudiar o de investigar de determinada temática, ustedes van a cumplir un rol de papel orientador. No le van a decir, este tema no se desarrolla, ustedes van a desarrollar ese tema. Es el estudiante el que lanza la propuesta. Entonces, ¿por qué lanza la propuesta? Porque entonces el estudiante tiene que sensibilizarse y después tiene que concientizarse sobre la realidad. Ahora, ¿por qué meto el tema de cultura en todo eso? Bueno, porque la cultura es parte de nosotros, es parte de la vida cotidiana y es parte de la vida diaria. No obstante, a veces hablamos de cultura, pero insisto, o sea, lo hablamos de una manera tan vaga, tan abierta, que no caemos realmente y no explicamos sobre esa importancia. Bueno, ¿qué aspectos culturales existen en nuestra comunidad que nos identifican como tal? ¿Qué aspectos culturales hay en Upala que lo hace diferente a la cruz? ¿Qué aspectos culturales hay en Bihagual que lo diferencia, por ejemplo, de Upala? Entonces, igual Santa Cruz o Liberia. Entonces, esos son los aspectos que nosotros vamos a ir desarrollando. Obviamente hay un tema que va relacionado con la parte de identidad, que es una conciencia o sentimiento pertenencia a una cultura, a una determinada cultura. Es decir, se produce la propia búsqueda del ser ante otros. Bueno, voy a pasar a esos temas rápidamente porque es un tema que usted lo domina. La identidad son aquellos rasgos que identifican a una determinada población. Pueden ser históricos, un pasado en común, historia en común. Pueden ser identitarios, de un mismo idioma, costumbres, tradiciones. Una pregunta clave. Y con eso vamos a ir cayendo en la temática. ¿Alguien me puede decir directamente, verdad? Así concretamente, ¿cuál es la diferencia entre la costumbre y tradición? Obviamente no son conceptos homogéneos, ¿verdad? Son distintos. Pues, ¿están relacionados? Sí. ¿Alguien podría darme un ejemplo de qué es una costumbre y un ejemplo de qué es una tradición? Empecemos con una cuestión básica. Necesito que ustedes traten de definirme. Costumbre y tradición. ¿Qué es lo que ustedes entienden? O sea, porque igual, somos profesores de estudios sociales. Entonces, bueno, cuando hablamos de una costumbre, ¿qué le dicen ustedes a los estudiantes que es una costumbre? O que es una tradición. Y con un ejemplo. Que se practique día a día, año con año. ¿Costumbre? ¿Costumbre? Ya. Tradición. Y lo manejamos porque lo vamos en historia. Pero vean por qué les digo que a veces son conceptos que es tan cotidiano para nosotros que a veces no nos detenemos a pensar realmente y a darle el valor y a tratar de definirlos. O sea, a partir de la definición, yo puedo saber, entonces, decirle al estudiante que es una costumbre, que es una tradición. ¿Alguna idea? La diferencia entre una costumbre y una tradición. ¿Qué es una costumbre y una tradición? Tal vez pensaría yo que la costumbre es un hábito más que todo personal, por ejemplo, tenemos algunas costumbres individuales, nosotros como personas, la costumbre de levantarnos y desayunar, otros no la tienen, etc. La costumbre es un elemento más individualizado, pensaría yo. En cambio, como que la tradición es un elemento más colectivo. Por ejemplo, a nivel de familia, la familia, como sí, ya no tanto como uno, tiene elementos más arreglados que conduce a una colectividad mayor. Por tanto, en este caso, yo veo la tradición como un elemento más de la colectividad, ¿verdad? Y la costumbre como un poquito más individualizado, ¿verdad? Como un hábito. Desde mi perspectiva, no quiere decir que así sea correcto. Excelente. Muchísimas gracias, compañero. Que es muy tradicional, como pueblos que somos, históricamente dominados por españoles, que tenemos la tradición de ser evidentemente católicos, ¿verdad? Pero, desde el punto de vista religioso, no todas las costumbres religiosas son iguales en todos los pueblos, son diferentes. Entonces, se puede aplicar lo que el compañero dijo. En cada pueblo tiene la costumbre de celebrar una fiesta religiosa diferente a otro pueblo. Sin embargo, la tradición de ser evidentemente católicos es muy general en todo el país. Para poner el ejemplo. Excelente. ¿Ningún otro comentario? A ver, vamos a ponerlo en ejemplos más concretos. Vamos a dejar de la parte. La teoría dice esto. La costumbre es una práctica generalizada, repetitiva, cuya principal característica es su variabilidad. Puede ser individual o colectiva. Entonces, es una práctica que se da generalizada, que tiene como característica su variabilidad. Es decir, puede variar de un momento a otro. Bueno, la costumbre es una práctica que se da de generación en generación, cuya principal característica es su invariabilidad. Una repetición constante de una costumbre es lo que da pie a una tradición. Puede ser individual o colectiva. Bueno, pongamos estos en palabras simples. A ver, es tradición que los 2 de agosto, todos los años, se vaya a la Basílica de Los Ángeles. No se hace ni el primero ni el trece, digamos, masivamente. Es el 2 la fecha. La entrada de Santo Cristo a Esquipulas en Santa Cruz es el 14 de enero. No es ni el trece ni el quince. ¿Ok? Vean, por ahí, porque tradicionalmente se ha hecho así. El baile de la Yeguita en Nicoya se hace los 12 de diciembre. En honor a la Virgen de Guadalupe. No se hace ni el once, ni el diez, ni el catorce, ni el dieciséis. Es el doce. Entonces, la costumbre viene a ser una práctica. Es costumbre que en mi familia cenemos, compartamos los domingos en familia. Una olla de carne, donde mi abuelita. Siempre, donde mi abuelita hacen olla de carne los domingos y siempre se reúne la familia. Por costumbre nos reunimos. Pero, si mi abuelita lo hace, lo hace mi mamá, lo hacemos nosotros, los hijos, por tradición, vamos a comer olla de carne los domingos en mi casa. ¿Ven? Entonces, es una práctica que no varía. Ojo a esto. Hay elementos que se van integrando dentro de las costumbres que van a ir metiéndole otros aspectos interesantes. Les doy un ejemplo típico. La picaleña y Nicoya. La picaleña se hace el segundo sábado de noviembre. Y van, carretas de huellas, muy bonito la tradición. Bueno, eso sí, del viernes al sábado nadie duerme en Nicoya. Todo el mundo amanece en los bares. ¿Verdad? Esa es la nueva variación. El segundo sábado de noviembre, amanece en los bares, ¿verdad? Porque a las cuatro de la mañana suenan las bombas y nos vamos a la picaleña. Pero vean qué interesante. Se han incluido dos elementos más actuales. Uno, que ya no es ese fervor católico. Ahora es la parte más pagana también, por medio de la cultura del licor. ¿Ok? La segunda. O sea, para cortar la leña, ocupo bueyes. Para cargarla, pero además de eso, ocupo la herramienta clave. ¿Cuál es? La hacha. Pero si ustedes ven, últimamente ya no es tanto la hacha. Ahora son las motosierras. Pero vean qué interesante. Pero se sigue manteniendo la esencia de la tradición. Entonces, la misma tradición va a ir evolucionando. Pero la esencia y la práctica se mantiene sobre una misma temática. Igual podemos ir clasificando. Por tradición se celebra en Costa Rica el Día de la Madre, el 15 de agosto. No se celebra ni el 12, ni el 13, ni el 16. Por tradición, el Día de la Madre es el 15 y lo celebramos así. Entonces, vean qué interesante. Entonces, hay una diferencia realmente entre costumbre y tradición. Entonces, la repetición constante de una costumbre es lo que da pie entonces a una tradición. ¿Ok? Perdón, ibas a decirme algo ahorita. No todas las costumbres entonces se van a convertir en tradiciones. Esa es la conclusión. Vamos a verlo teóricamente. ¿Qué les pasa? Otra más. Otra. Ok, veámoslo en la tradición. Según el historiador británico Eric Hussman, es aquella transmisión hecha generación en generación cuya principal característica es su invariabilidad. El pasado real o inventado al cual se refieren impone prácticas fijas normalmente formalizadas. Y aquí entra otro factor interesante. Recuerden que las costumbres y tradiciones son prácticas inventadas. Y ahora lo vamos a ver en relación al folclor. ¿Quién inventa? ¿Quién es el autor de todas esas prácticas? Bueno, vamos a ir viendo en realidad todo esto. ¿Qué quieres pasar? La costumbre entonces es la práctica establecida por una tradición o la repetición de los mismos actos. Ojo a esto. En realidad, la práctica establecida, la repetición de una costumbre es lo que da pie a una tradición. Y tiene la particularidad de no alcanzar su invariabilidad, lo que en consecuencia permite cambiar e innovarse en un momento determinado. Entonces, cuando es de generación en generación en la práctica, efectivamente es lo que conocemos como tradición. No sé si quieres. Entonces, veámoslo en palabras de Hossmann. El objetivo de las tradiciones, incluyendo las inventadas, es la invariabilidad. El pasado real o inventado al cual se refieren impone prácticas fijas normalmente formalizadas. Como la repetición. Las costumbres en las sociedades tradicionales tienen la función de doble motor y engranaje. No descarta la innovación y el cambio en un momento determinado. A pesar de que, evidentemente, el requisito que parezca compatible con lo precedente o incluso idéntico, esto impone limitaciones sustanciales. En palabras simples. La tradición, entonces, la práctica que se da generalizada, innovaría. La costumbre es lo que entonces permite un doble motor de engranaje. No descarta la innovación. Entonces, por eso es que muchas de las costumbres se están innovando constantemente y dejan de ser, no pasan a una tradición. ¿Por qué? Porque se reforman constantemente. Pero esa reforma es lo que permite, entonces, adecuarse e innovar con nuevos aspectos que vayan desarrollando esa parte cultural. Veamos el folclore. El folclore, hablamos de folclore. Lo podemos escribir de cuatro maneras que, en realidad, podrían ser correctas. Con K, folclore. O terminado con C, igual folclore con K y con C. Las cuatro... De las cuatro maneras se pueden escribir correctamente. El arqueólogo inglés, John Thomas, utiliza la palabra folclore para denominar, entonces, las llamadas antigüedades populares conocidas posteriormente como sabiduría popular. Ahora, ¿qué es realmente el folclore? Alonso, si quieres, pasas. Veamos algunos aspectos claves. Uno, es anónimo. O sea, si ustedes se preguntan, ¿quién es el que inventó el folclore? Una determinada tradición, costumbre. ¿Quién lo hizo? Nadie lo sabe. Simplemente es una práctica que la población la ha generalizado y la ha asimilado como tal. O sea, no interesa saber quién lo hizo o quién lo inventó o quién no. Es antiguo, se desconoce su origen en el tiempo, no obstante, es transmitido generación en generación, habitualmente por medio de la vida oral. Es funcional, creado porque la persona, la comunidad requería de ese tal modo, debe cumplir una necesidad que no dilapide su papel tradicional. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre una cultura oficial y una cultura popular? ¿Cuál es la diferencia entre la cultura oficial y la cultura popular? Bueno, pongámoslo más simple. Deme un ejemplo de cultura popular y un ejemplo de cultura oficial. Celebrado el 15 de septiembre. La independencia es parte de la cultura oficial, general, reconocida. ¿Qué es la cultura oficial? ¿Qué es la cultura oficial? ¿Qué es la cultura oficial? La cultura oficial es la cultura institucionalizada. Es la cultura que representa al país como tal. Ojo a esto. Pero es la que representa los intereses de una clase dominante. Es la cultura oficial. Un ejemplo típico. Es cultura oficial ir al teatro nacional. Oficial. ¿Quiénes iban al teatro nacional? ¿Campesinos? ¿Agricultores? ¿La oligarquía? ¿Ok? Está bien. Entonces, la oligarquía es la que normalmente el teatro nacional es una representación evidente, ¿verdad? De los intereses oligárquicos. ¿Y quiénes iban al teatro nacional? Las personas con cierto estatus social tenían que saber leer, escribir, ¿verdad? A ciertos modales, de una posición social importante, la vestimenta. Bueno. Sin embargo, el teatro nacional está representando una cultura oficial, que es la cultura de la clase que está en el poder y la que empieza la creación del Estado como tal. ¿Qué es la cultura popular? Es todo lo que quedó fuera de la cultura institucionalizada, de esa cultura de las grandes élites. Es decir, los mitos, las leyendas, las costumbres, las tradiciones, todo eso es cultura popular. ¿Por qué? Si ustedes le preguntan a una persona de aquí, salen y hacen una encuesta, si les gusta ir al teatro nacional, lo primero que le van a decir es que, posiblemente, o sea, yo nunca he ido al teatro nacional. Pero si les preguntan a una persona, es más, a un santacruceño, se van a Ortega, a Bolsón, y le preguntan, ¿qué es la lagarteada? Automáticamente ellos van a decir, se van a identificar con el concepto. Ojo a eso, eso es lo interesante. Entonces, ¿qué es la cultura popular? Fue todo aquello que quedó fuera de la cultura institucionalizada y es la manera en la cual las personas se identifican con una práctica determinada en la que ellos, efectivamente, logran compaginar a un nivel de sociedad, de grupo, una práctica en la cual ellos puedan identificarse como tal. Un santacruceño no se va a identificar con el teatro nacional, pero sí se identifica con la lagarteada. Un santacruceño no se identifica con el teatro nacional, es muy difícil, pero sí se identifica con el 14 de enero, que es la entrada de Santo Cristo de Esquipulas. Entonces, igual, ¿por qué surgen los mitos? ¿Por qué surgen las leyendas? ¿Por qué las costumbres? ¿Por qué son las tradiciones? Porque son prácticas inventadas que la población ha necesitado crear para poder identificarse y tener un elemento común en el cual todos puedan desarrollar y, obviamente, evidenciarlo. Entonces, es dinámica, como las transmisiones y los hechos sufren variantes, es útil, es necesario, imprescindible, aunque cambie de forma, modo social, el pueblo es su autor y su principal partícipe. Insisto, no importa quién lo hizo, la idea y la importancia del pueblo, en Nicoya, con el baile de la Yeguita, no es si los hermanos, los indios indígenas guapes o hermanos gemelos, si existieron o no existieron, si la Yeguita salió del caballito, salió de la nada, brindando brincos, mordiscos, de verdad, los separó. O sea, eso no importa. La idea es por qué se crea esa leyenda, esa costumbre, esa tradición y a partir de que se empieza a desarrollar esa práctica generalizada. Es espontáneo, no es institucionalizado, pues carece de escuela propia. No les explican, no hay un manual que digan de que eso surge de esta manera y hay que hacerlo de esta. O sea, simplemente salen a las calles y la gente se identifica porque lo hace por medio de transmisión oral. ¿Ok? Y el regional es propia de una zona geográficamente limitada. Eso es importantísimo. Por eso es que vamos a ir rescatando y vamos a caer en la microhistoria. Porque nosotros vemos la cultura costarricense, vemos la cultura guanacasteca, pero ojo a eso. O sea, dentro de esas culturas hay otras más pequeñas. Y son las culturas de las comunidades que ustedes trabajan, que ustedes viven y que se está perdiendo como tal. ¿Ok? Igual vamos a hablar y vamos a ver que el tema de la guanacastequidad es un poco complicado porque la guanacastequidad se está convirtiendo en una parte también institucionalizada donde está dejando de lado también las culturas de otros pueblos. ¿Qué les pasa? La tradición oral, ¿verdad? Que ha jugado un papel elemental en aquellas sociedades que no tienen otro medio de transmitir sus conocimientos como sucede también. La importancia acá es que ustedes también dentro de las comunidades empiecen a desarrollar, empiecen a dejar por escrito esas tradiciones que se desarrollan para que no se empiecen a perder. Ya las generaciones más actuales han estado perdiendo esa identidad, ese raigo en sus comunidades y es necesario entonces que esas prácticas prevalezcan y puedan desarrollarse. Si quieres, pasa. Vamos a ir cayendo a la parte de microhistoria. Entonces, cuando se habla de historia creemos de que son solamente los procesos sociales pasados cuyo principal objetivo es el estudio del hombre en la sociedad. Ojo a esto. Arlette Farge es una historia ahora francesa. Ella nos habla de que la importancia de poder abordar en el archivo algunos aspectos históricos importantes. o el mismo Antoine Prost cuando decía que efectivamente hay que hacer que las cosas muertas hablen. El oficio del historiador es muy clave. El historiador no dice la verdad pero trata sobre ella. ¿Por qué esto? Porque la historia no está escrita en piedras. Porque como historiadores nosotros trabajamos con fuentes y documentos. Muchos de esos documentos posiblemente no existan una veracidad o no encontré los documentos importantes. Posteriormente un año después me encontré otros documentos que me contradecían lo que decía. Pero el historiador no dice la verdad pero trata sobre ella porque lo que hace es acercarse lo más posible a esa verdad. ¿Ok? Trabajando con fuentes. Entonces, la historia se construye día a día en el barrio, localidad, comunidad o región. La historia debe estudiarse a un nivel micro y la historia vista como un proceso dinámico. ¿Por qué la historia debe estudiarse a un nivel micro? Bueno, vamos a pasar a un elemento importante que es la historia local tradicional. La historia local tradicional, la historia local lo que nos permite desarrollar es esa historia de las localidades. Y es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay localidades de que no... si es el señor que tiene como 98 años el que conoce la historia y si se muere nadie más va a saber sobre eso. La idea entonces de la historia local es empezar a rescatar cuáles son aquellos elementos identitarios, cuál es aquella historia, de dónde venimos, cómo llegamos, cómo se desarrolló el pueblo, cuáles fueron sus principales actividades económicas. La historia local como territorio de la nueva historia es la fuente histórica porque en la historia local es donde van a estar también los sujetos sociales que muchas veces quedan marginados de una historia micro. Les voy a dar un ejemplo típico de eso. La microhistoria. Ok. La microhistoria entonces surge en Italia propiamente donde Giovanni Levy y Carlos Ginsberg han considerados o han sido considerados el padre de la historia de la microhistoria italiana. ¿Qué es la microhistoria y por qué surge? La microhistoria surge por una cuestión muy básica. Surge como consecuencia de ver los procesos de larga duración. Surge como una crítica de las estructuras. En otras palabras, Carlos Ginsberg tiene un libro que se llama El queso de los gusanos. El cosmos según un molinero en el siglo XVI. Carlos Ginsberg demostró que se puede hacer historia a partir de un individuo. El personaje principal de su libro se llama Domenico Scandela, más conocido como Menocchio. Menocchio es un personaje común y corriente, pero empieza a tener relevancia a partir de sus dos juicios por medio de la Inquisición. Entonces, a partir de sus dos juicios él empieza a tener relevancia y lo que hace el autor es entonces seguir la vida de Menocchio, desarrollar con quién anduvo, cuáles fueron sus principales amigos, sus principales planteamientos, todo lo que queda por escrito y a partir de ahí nosotros podemos tener una idea de cuál era la sociedad en el siglo XVI. A partir de un individuo. Pero, Jim Dur ha sido muy radical porque crea un tipo de microcosmos, la visión de un solo individuo, en este caso de Dominico Scandela o Menocchio. Giovanni Levy, años después, saca un libro de la microhistoria también que se llama La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés en el siglo XVII. En palabras así, muy en resumidas cuentas. Giovanni Levy, la herencia inmaterial es esto. Julius Batista es el padre de Giovanni Levy, que es un monje exorcista. Julius Batista hizo algo que nadie había comprendido y no había podido lograr. Hizo lo que se le llama un tipo de red en corbatín. La red en corbatín lo vamos a entender porque, efectivamente, tenemos, por un lado, la nobleza. Por un lado, tenemos el clero. Por otro, tenemos el campesino. Y por otro, la aristocracia. Y en el centro, hay un individuo. Un solo individuo. Entonces, se forma la especie corbatín porque lo que hizo Julius Batista fue, poder crear una red y tener, en vez de estar enemistados, pudo tratar de que la aristocracia, la nobleza y los campesinos pudieran unirse como tal. Cuando muere Julius Batista, le entrega esa herencia inmaterial. Porque, ¿cuál fue la herencia inmaterial en realidad? Bueno, las relaciones sociales que pudo establecer su padre y a partir de ahí todo lo que pudo desarrollar el pueblo a partir de esas relaciones. Giovanni Batista nunca lo entendió. Y él andaba haciendo de todo. Y esa herencia inmaterial que le dejó su padre, ese legado, nunca lo supo comprender. Pero entonces, a partir de eso, nosotros podemos ya... Giovanni Levi fue un poco más amplio porque entonces toca la aristocracia, toca la nobleza, toca los sistemas agrícolas, principales actividades económicas, en fin, entonces, pero nos da una visión a partir de un individuo, pero podemos comprender el medio social. ¿Ok? Ahora, la micro historia italiana, entonces, planteó una forma de poder visualizar ciertos aspectos que no se podían percibir en una historia macro. Y esa es la propuesta. Normalmente, nosotros vemos la historia a nivel macro. La pregunta es, ¿qué saben ustedes de la anexión del partido de Nicoya el 25 de julio de 1824? ¿Qué conocen ustedes sobre el proceso de anexión? Es básico. Simple. Ok. A ver. Lo recuerdo rápidamente. Nada más. Si nos vamos durante la historia, Nicoya empieza a tener relevancia a partir de 1519, cuando llegan los españoles a la península. ¿Ok? Se funda en 1524 Villa Bruselas. En 1527 se funda la ciudad de Nicaragua. Posteriormente, los españoles bajan de Nicaragua, toman a Nicoya como un punto articulador y se enrumban hacia la conquista tardía en Costa Rica a partir de 1560 con Juan de Caballón. En 1554 se crea el corregimiento de Nicoya. En 1560 se crea la alcaldía de Nicoya. Y el 23 de diciembre de 1786 se crea el partido de Nicoya. Básico. ¿Ok? La pregunta es, ¿realmente fue la anexión del partido de Nicoya o fue la anexión de una familia, por ejemplo? Cuando en nuestras aulas hemos tocado y hemos tratado de ver no la anexión del partido a nivel macro, sino qué pasó a un nivel más reducido, a un nivel micro del partido de Nicoya. Nunca lo hemos visto. Les voy a explicar más o menos en qué consiste la micro historia. Cuando utilizo la micro historia, yo utilizo dos métodos claves. La prosopografía, que es una palabra un poco complicada, que es la investigación retrospectiva de las características comunes del grupo de protagonistas históricos. En palabras sencillas, sin mucha teoría. La prosopografía es una biografía colectiva de los individuos. A partir de, ok, en los testamentos aparecen, cuando uno empieza a investigar aparecen, deudas, denuncios, litigios, matrimonios, hijos, actividades económicas, haciendas, puestos políticos, todo eso aparece en las mortuales, por ejemplo, en el Archivo Nacional. Bueno, pero eso, ¿qué me dice? La prosopografía nace prácticamente en la época del Renacimiento, como consecuencia de la poca cantidad de información que había sobre el Imperio Romano. Entonces, la idea, si no había mucha información, había que reconstruir. Entonces, se va reconstruyendo a partir de un individuo. Pero la prosopografía no me dice nada por sí sola. Si yo digo que Arnaldo dejó tres haciendas, se casó con Evelyn, tuvo dos hijos, osentó dos puestos políticos importantes, bueno, eso no me dice nada. Y es entonces cuando viene la prosopografía, el análisis de redes, y me permite comprender eso. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo comprender quién era Arnaldo Rodríguez. Bueno, fue un hacendado de la Cruz. Pero Arnaldo Rodríguez tuvo tres hijos. Esos tres hijos se casaron con uno de los dirigentes políticos de Liberia y otro de Nicaragua. ¿Ok? Pero esos dirigentes políticos también tuvieron relaciones económicas con otra élite más importante, por ejemplo, en Centroamérica. Entonces, a partir de un individuo, yo puedo empezar a ver toda una red de lo que llama Michel Bertrand, que es un historiador francés, redes de familiares, redes de sociabilidad y redes ampliadas. Las redes familiares son las redes que se desarrollan a partir de un vínculo familiar. Yo me casé con Evelyn, Evelyn era prima de Yesenia, yo tuve otro hermano, Eric, que se casó con Victoria y ahí, yo, eso es la red familiar propiamente, todo el vínculo. La red de sociabilidad es cuando individuos externos a la familia, que nos llevan, por ejemplo, mi apellido, ingresan a la familia. Por ejemplo, yo soy Rodríguez Espinoza y puede ser de que llega, por ejemplo, tengo una hermana que se llama Graciela, Graciela Rodríguez Espinoza y se casó con Roque Jiménez. Ya hay un apellido Jiménez que está entrando a la familia. Pero entonces, es parte de la familia, son las redes de sociabilidad. ¿Por qué? Porque ese Roque Jiménez va a ser partícipe también, vamos a poder tener relaciones económicas, políticas, se integran parte de la misma red familiar. Y las redes ampliadas son todas aquellas redes que van a establecer fuera de la familia, principalmente en el ámbito económico-político, que no tiene que ver con la familia, pero que sí son referentes importantes para su comercialización. ¿Qué les pasa? Entonces, el microanálisis, los franceses van a desarrollar una variación de la microhistoria. La microhistoria italiana decía que nace como crítica a los sistemas estructuralistas. Punto. Dice que hay que hacer microhistoria y no una historia total. Los franceses dicen no, no hay que hacer eso. Yo necesito lo macro para entender el contexto, pero necesito también compaginar ese contexto con lo micro, que es donde están los actores sociales. Porque yo entonces, voy a ver el partido de Nicoya, sí, veo todo ese referente histórico que yo les dije a ustedes. Pero bueno, se van a dar cuenta que dentro de ese referente histórico hay una particularidad bastante interesante. Y es entonces que Bernal Apetit y, ¿cómo se llama? Jacques Lebel van a ser dos historiadores franceses importantes. Jacques Lebel dice que existen intersticios en la historia, vacíos, donde las estructuras no condicionan al sujeto, sino que le permite al sujeto poder condicionar ciertas estructuras. Y Bernal Apetit lo que habla es de las juegos de escala. Él habla de Jules de Shell, que son juegos de escala, que existen niveles diferentes de escala. Entonces, por medio de la microhistoria yo puedo hacer la historia de un individuo. A partir de ese individuo puedo relacionar una red familiar. Pero, la microhistoria me permite salir de esa historia local. Porque si yo hago una historia local de la cruz, solo es la historia local de la cruz. Pero por medio de un individuo yo puedo ver las relaciones que tuvo con otros personajes fuera de la cruz. Si la estuve en Nicoya, si estuvo, por ejemplo, en San José, en Cartago. Es decir, entonces voy marcando diferentes niveles de análisis y voy ampliando hasta llevar a un nivel macro y poder entender, entonces, esa parte micro. Pero, entonces, este nivel, este enfoque, se considera que las estructuras sean inútiles para comprender la sociedad. Más bien, la propuesta de ese enfoque es que lo estructural nos da el contexto, un marco de interpretación, pero hay que contrastar ese contexto con el nivel micro, en que están situados los actores sociales y ver cómo ambas cosas interactúan. Un ejemplo típico. Ok. Esos son los firmantes del acta anexión del partido de Nicoya. Son 25 firmantes. ¿Qué particularidad ustedes empiezan a notar ahí? Yo cuando me senté y di el acta anexión, que usted la puede bajar también, está en internet, es interesante, porque son 25 firmantes, pero empiezan a haber una particularidad. Hay dos grupos de apellidos, que son bastante, tres grupos importantes. los briseños, los gutiérrez, y los viales. Ahora, de los 25 firmantes, los que están en Turquesa pertenecen a una sola familia. 10 de los firmantes del acta anexión, pertenecían a la familia Briseño-Viales. Bueno, pero eso, a partir de, ¿en qué momento? Bueno, cuando uno entonces, empieza a hacer el árbol genealógico, empieza a ver esa particularidad, se da cuenta, que, ojo a esto, Agustín, y Manuel, eran primos de, José Felipe, de Toribio, y de Juan José. Roque Rosales, que uno dice, ¿qué tiene que ver Roque Rosales con la familia Briseño-Viales? Roque Rosales estaba casado con Mercedes Briseño. ¿Ok? Por ejemplo, un, Juan Felipe Gutiérrez, estaba casado con María Leónia Briseño. Pero se los voy a explicar, perdón. Perdón, porque se ve chiquitito, porque ese mapa es gigantesco. El árbol. Ahí me di cuenta de la particularidad. Entonces, cuando empiezo a estudiar el árbol genealógico, digo yo, bueno, ¿por qué digo que son primos? ¿Y por qué los Briseños-Viales eran una sola familia? Ok. Revisando, en el Archivo Nacional, me di cuenta que el primer Viales llega en 1723 a Matina, en una balandra que se llama Nuestra Señora de las Ánimas. Se llamaba Agustín Viales. Agustín Viales se casó con María Gertrudis Abarca. Tuvieron un hijo que se llamó José Francisco Viales. José Francisco se casa con Margarita Moraga, quien era hija de José Moraga y Apolonia Ramos. Aquí empieza el linaje. ¿Ok? José Francisco y Margarita tuvieron a varios hijos. ¿Ok? Seis. Por ahí está este María del Carmen Viales y Mauricia Viales. Vean lo interesante. Mauricia se casa con Manuel Briseño. María del Carmen Viales, la otra hermana, se casa con Luis Briseño. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué? Hay algo que no calza. ¿Ok? Entonces, revisando, Luis Briseño es originario de la villa de Nicaragua, Rivas. Luis Briseño tuvo dos hermanos, Manuel y Ubaldo. Los primeros Briseños llegan en 1529 a Venezuela. De ahí son originarios los Briseños. Gaspar Briseño. A partir de ahí empieza a desarrollar las generaciones y una de esas cae de Nicaragua. De ahí bajan ellos. Pero vean lo interesante. Entonces, Luis Briseño se casa con María del Carmen Viales. Tuvieron a Pablo, José Antonio, Agustín, Cupertino, Ángela. ¿Si quieres? Para aumentarlo un poco más para que lo vayan. Sí. Bueno, si quieres ponerlo. ¿Quién para verlo? Ok. No sé si lo logran ver. Ok. Ok. ¿Si quieres bajas un poquito más? Ahí. Ahí. Ok. ¿Ven qué interesante? Siempre en turquesa son los firmantes del acta anexión. Entonces, cuando yo les decía Juan Felipe Gutiérrez, bueno, Juan Felipe se casó con María Leona Briseño, quien era hermana de José Antonio, firmante a la anexión, de Agustín Briseño, de Mercedes. Mercedes estaba casado con Saturnino Gutiérrez y, este, en este caso, vamos a ver que el árbol empieza a crecer. Javier Gutiérrez era hijo entonces de José Felipe Gutiérrez. Ahora, Juan Luca Viales se casó y dentro de sus hijos Blas, Luciana, Cayetana y María Salas, tiene dos hijos, Toribio Viales y Juan José Viales. Vean cómo el árbol genealógico empieza a tener, digamos, a cobrar importancia acá. Entonces, los Briseño y los Viales no eran dos grupos, dos familias. En realidad, eran una familia. Vamos a ver otro aspecto interesante. Pero vean algo. Cuando armo el árbol genealógico, me doy cuenta de la relevancia. Entonces, empiezo a estudiarlo desde el punto de vista económico con las haciendas, las cofradías, la fundación de cofradías y capellanías, lo que son también el militarismo y los principales puestos políticos. Les voy a explicar, perdón. Ok. Estas son las elecciones de 1820, las actas municipales del Ayuntamiento de Nicoya. Siempre, en Turquesa, la familia Briseño Viales. Como electores del Ayuntamiento de 1820, recuerden que a partir de 1814 se elimina el Ayuntamiento, verdad, porque regresa el absolutismo y nuevamente, a partir de 1820, se vuelven a reinstalar la Constitución de Cádiz, propiamente. Ok. Entonces, Cupertino, Pablo, son parte de los electores que han electos en el Ayuntamiento Juan José Viales, Blas Viales. Perdón, son electores elegidos como alcalde, Antonio Briseño, ok, quien era primo de Manuel Briseño, Roque Rosales, que estaba casado con una tía de Antonio y Manuel, y Cupertino, verdad, que era igual primo, era hermano de Antonio y primo de Manuel. Toda una red familiar. Si quieres pasar la segunda. Para 1821, la misma situación. Blas Viales, Juan José Viales, hermanos, ok, primo de Rafael Briseño y Saturnino Gutiérrez estaba casado con una tía de Rafael Briseño. Rafael Briseño queda electo, José Francisco Viales, primo, Saturnino Gutiérrez y Roque Roxales. Si quieres, pasas. El 22, la misma situación. Si quieres. 1823, la misma dinámica. Electores, Viales Briseño, quedan elegidos Viales Briseño. Y para 1824, que es la fecha de la anexión del partido Nicoya, vamos a encontrarnos la misma particularidad. Ahora, vean lo más interesante. No sólo tuvieron los principales jueces políticos. En la familia, desarrollaron la parte militar, que la parte militar fue uno de los aspectos más importantes, más relevantes, digamos, como una cuestión social, de ascenso social. Hay un autor, se llama Aarón Argueas, desarrolla una tesis de doctorado, se llama The Kingdom of Guatemala, el Reino de Guatemala, San Inglés, la tesis que, dice que, el Reino de Guatemala dotó de rango militar a las élites locales, para ganarse su lealtad. Y a partir del rango militar, iban a obtener un estatus social privilegiado. Entonces, no es por eso, digamos, no es, algo fuera lo común, que los Viales tuvieran rango militar. desde coronel, senientes, sargentos, ¿verdad? Si quieres, pues, acá, para salir. Bueno, la Fundación de Capallanías y Cofradías, recuerden que no era cualquiera que podía hacer la Fundación de Capallanías y Cofradías, porque normalmente, ¿qué eran esas instituciones? Había que dar atos, que eran, cuando había ganado, terreno con ganado, sitios, que es solo el terreno, haciendas, reces, por ejemplo. Entonces, había que tener cierto estatus social y las Cofradías y Capallanías se iban a convertir en el mecanismo mediante el cual ellos iban a poder desarrollar todo un aspecto social dentro de las comunidades. Si bien tuvieron claro que su estatus social fue muy diferente, había que proyectarse hacia la comunidad y de alguna otra manera había que legitimar ese acceso que tenían en el poder. O sea, no podían ser desconocidos dentro de las comunidades, tenían que darse a conocer. Si quieres, bajas un toquecito. Vean por ejemplo, siempre en Negrita son los firmantes del acta de anexión. Los rangos militares, desde el coronel que era el máximo rango militar, hasta teniente de milicias, tenientes, sargentos. Entonces, el rango militar acá, hay un autor, Juan Marchena, un español, que ha estudiado las milicias en la Hispanoamérica colonial. Las milicias dicen que a partir del siglo XVIII dejaron de ser para resguardo territorial y se convirtieron en la manera de tener, de que las clases criollas tuvieran un ascenso social importantísimo. Entonces, las milicias no van a cumplir un papel de resguardo, van a cumplir un papel de prestigio social. El que tenga rango militar, no era cualquiera el que iba a tener rango militar. Entonces, es más, si ustedes leen el acta de anexión, literalmente, una de las partes del acta de anexión dice que, ocupan que Costa Rica los proteja ante una eventual invasión porque aquí no existen más que 26 fusiles inútiles. O sea, 26 fusiles teniendo semejante cantidad de rangos militares desde el máximo, y un desarrollo militarismo importantísimo. Entonces, es cuando el militarismo se convierte en un ascenso de prestigio, un ascenso hacia los principales puestos políticos del Cabildo. Porque lo que dice Marchena, muy específicamente, es que las milicias se van a convertir en la representación de las políticas de la corona española en América. Entonces, se van a ganar la alianza de las élites gobernantes, que van a empezar a representar los intereses de la corona, dotándolos de prestigio social. Si quieres bajar. Sí. No, bajas. No, no. Para terminar. Ese cuadro, y con esto, prácticamente voy a terminar, para no cansarlos más. Estos son los 25 firmantes del acta anexión. Ahí están todos. Yo los agrupé. Todos esos son firmantes y pertenecen a una misma familia. Hay uno que se sale, que se llama Cabo Blas Félix Rodríguez. Pero, si uno se va al archivo, se da cuenta que Blas Félix Rodríguez es un hijo adoptado de Luis Briceño. Entonces, se integra dentro de la familia. Pero, ven que interesante, son 10. Dentro de esos 10, hay 3 que tienen rango militar que no pertenecen a la familia, pero tienen una particularidad. ¿Cuál es? El prestigio social que van a tener por medio de su aparato militar. Entonces, si sumamos, son 13. Pero, lo más interesante es que hay 5 personajes más que fueron electores o electos del ayuntamiento de 1820 a 1824. Felipe Medina, 1820, de Siderio, Manuel García, Ubaldo, y José la Encarnación Fernández que era el presbítero. Si sumamos nosotros los 13 y los 5, prácticamente, acá, tenemos que, ah bueno, y más los 3 pedanios, los pedanios eran alcalde pedanios, eran los líderes de comunidades más pequeñas, pero que estaban ligadas al cabildo directamente. O sea, no, su nombramiento dependía directamente del cabildo, que era la familia a la que lo tenía gobernado. Entonces, si sumamos esto, nos dan, prácticamente, 22 personas de 25 que tenían una relación directa con la familia Briseño-Viales. La pregunta es, ¿fue la anexión de Nicoya a Cabildo Abierto o fue la anexión de la familia Briseño-Viales en el proceso de anexión? Ok, eso es lo que me permite la historia macro, eh, micro. Me permite, a partir de una historia macro, comprender el proceso, pero a partir de ahí, necesito ver cómo interrelacionaban los sujetos sociales. Que dentro de una historia macro, no puedo ver todo eso. Ahora, ¿por qué les explico a ustedes la micro historia? Porque nosotros vemos en las comunidades las historias y las vemos macro. ¿Por qué no enfocarnos en lo micro y ver cómo algunas comunidades han sido partícipes de alguna u otra manera o cómo han empezado a construir o han desarrollado esa historia cultural, sus costumbres, sus tradiciones, que lo estamos dejando a un lado? ¿Por qué? Porque pueden ser más pequeñas, pero eso no quiere decir que no sean importantes o no sean relevantes. Ellos también se han integrado de alguna u otra manera. Por eso la importancia de verlo a nivel micro. Igual a guanacasequidad, les voy a decir una cosa, cuando hablamos de guanacasequidad, si usted le pregunta a algunas personas de algunas zonas más alejadas, bueno, dice, es que yo no me identifico con esas costumbres de esa supuesta guanacasequidad, un mismo guanacasteco. ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus propias prácticas. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos volviendo a institucionalizar algo y no estamos tomando en cuenta lo micro. Entonces, es ver y compaginar entre eso de macro, en la parte macro y lo micro y cómo esas cosas interactúan. Cómo a partir de mis comunidades, de sus localidades, donde ustedes trabajan y dan clases, se desarrolla esa cultura, esas costumbres, esas tradiciones, esa identidad y cómo esas características o esos aspectos se pueden relacionar con esa cultura más general que es, por ejemplo, la guanacasteca. Pero eso es prácticamente lo que ustedes deben de iniciar en sus instituciones, en las localidades, ver cómo esas cosas interactúan, ver cómo podemos o comenzamos, en este caso, a rescatar esas costumbres, esas tradiciones, esa identidad, esos aspectos que se encuentran en la comunidad y que no podemos dejar desaparecer. No sé si tienen alguna pregunta de mi parte. Sería todo para darle el paso a mi compañero. Sí, bueno, siguiendo con la otra parte, bueno, lo que nos, bueno, ustedes fueron, fueron, Arnaldo fue muy elocuente, nos dio una serie de estrategias y metodologías para trabajar en la historia. Y esto, cuando decimos en la historia, no es historia, verdad, de élite, verdad, sino es una historia pública, es una academia pública. academia pública entendiéndose desde el punto de vista de llegar a las comunidades, de trabajar con nosotros, nuestros estudiantes, en nuestras aulas, en lugares alejados. Quizás muchos de ustedes que están acá son casualmente ese tipo, digamos, de profesor, que trabajan con, con estudiantes, con pocos, con algunas, con algunas, con pocos recursos, etcétera, como todos, verdad, como suele ocurrir en la mayoría de los casos. Siguiendo con, con el proceso, Arnaldo nos ha hablado de una serie de estrategias para aterrizar casualmente en lo que es la conceptualización de la guanacastequidad, y cómo podemos estratégicamente y pedagógicamente trabajarlo. En primer lugar, basta con decir que la guanacastequidad y todos los conceptos terminados en idad son meramente sufijos, verdad, son conceptos que tienen un sufijo, y ese sufijo, idad, las palabras terminadas en idad, en este caso, verdad, que en el gentileza, inmediatamente el sufijo, son conceptos meramente cliché. Algunos, bueno, obviamente, los relacionan como un concepto identitario, tal y cual es como se ha venido trabajando en guanacaste. Lo que pasa es que el concepto de la guanacastequidad ha tenido una serie de distorsiones muy importantes, y yo he sido crítico desde el punto de vista de la currícula, en el caso del Ministerio de Educación Pública, el uso, la malformación del concepto. ¿Por qué? Porque, en el caso particular, muchas veces, se utiliza el concepto de la guanacastequidad, bien, como un concepto identitario, pero ¿qué es lo que pasa con el mismo? Que muy mal usado, o muy mal entonado, nos puede llevar a que, por ejemplo, a exacerbar ánimos, ¿verdad?, exacerbar el espíritu nacionalista, regionalista, ¿verdad?, como ha ocurrido en otros casos. Pero, desde el punto de vista, tenemos que entender la guanacastequía como un elemento favorecedor y difusor de las características distintivas de la identidad guanacasteca. Y cuando digo de la identidad guanacasteca, es el mero referente, en este caso, porque estamos en Guanacaste, pero bien lo podemos identificar para otras partes del país, es el referente guanacaste, pero bien lo podemos utilizar en Upala, lo podemos utilizar en Cartago, en Limón, en San José, etcétera, etcétera. Entonces, simple y sencillamente, es un concepto comodín. Hay muchas personas que se han autonombrado como los autores del concepto, lo cual es completamente falso, ¿verdad?, es un concepto comodín que se aplica a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Tenemos el concepto de la peruanidad, la mexicanidad, la chapanicidad, tenemos el concepto de la valencianidad, la catalanidad, etcétera, etcétera. No nos cansaríamos, durante todo el resto de la tarde, de hablar y acomodar el sufijo a una serie de diferentes partes del mundo. Y al final de cuentas, se trata de lo mismo. Lo que pasa es, y lo que yo quiero hoy con ustedes reflexionar como educadores, es que reflexionemos en el uso que le damos pedagógicamente a los estudiantes, ¿verdad?, y el cuidado que hay que tener, y también la responsabilidad que debemos tener como también portadores del conocimiento, y casualmente con el trabajo con los adolescentes en este caso. Cuando hablamos de elementos favorizadores y de difusor de características distintivas, siempre se ha visto como valores absolutos, lo cual es un gran error, ¿verdad? Desde el punto de vista de la guanacastequía, no se puede ver con valor absoluto solamente para la provincia. Cuando digo valores absolutos, no podemos considerar, no podemos considerar solamente que es para y por los guanacastecos. La idea es considerar el concepto desde una concepción más amplia. ¿Por qué más amplia? sino ver la importancia que tiene la cultura guanacasteca, los elementos guanacastecos dentro del contexto costarricense. O sea, que ahí estamos hablando, ¿verdad?, que como no estamos excluyéndonos, sino nos estamos integrando, ¿verdad? Ahí es donde yo hago la llamada de atención al Ministerio de Educación Pública y ha sido muy crítico en eso. El mal uso de sus conceptos puede llevar a problemas muy fuertes, muy fuertes, y hasta los separatismos, ¿verdad?, como ya han sido algunos casos de algunas partes del mundo. Entonces, en ese sentido, yo abogo de que se elimine ese concepto absoluto, ¿verdad?, y se amplía el concepto en el sentido de que, más bien, identifiquemos a guanacaste como parte de lo que es el ser costarricense. Yo, en el caso particular, como una persona que nací en el Valle Central y me criaron en el Valle Central, y estoy arraigando en el Valle Central, yo no podría visualizarme como costarricense si no tengo, no está guanacaste. Guanacaste es un elemento sumamente importante del ser costarricense. Igual, yo me imagino que ustedes, ¿verdad?, no se pueden visualizar, ¿verdad?, siendo guanacastecos sin el resto del país. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad?, a la hora de tratarlo pedagógicamente. De ahí la importancia de todos los elementos que nos hablaba Arnaldo anteriormente, de las técnicas, de la parte de la microhistoria, como elemento que nos puede ayudar pedagógicamente a la hora con los estudiantes de trabajar y hacer las historias locales, las famosas microhistorias, ¿verdad?, nos pueden ayudar y es un elemento sumamente importante el cual se los recomiendo. Ok, el sufijuidad, este famoso sufijuidad, el cual les he llamado a la reflexión académica y a todos los educadores de la provincia de Guanacaste. Como les decía, es un concepto que no es nuevo, es falso que es nuevo, es un concepto viejísimo, ¿verdad? En el caso costarricense, desde finales del siglo XIX y principios del siglo recién pasado, se hablaban ya los educadores, en el caso particular y coincide, los educadores hacen críticas muy fuertes al gobierno central, al poder ejecutivo de entonces, donde dice que la provincia está muy abandonada, que la ascienden totalmente desarraigada de lo que es el concepto del ser costarricense, entonces hacen llamadas de atención muy importantes. Entonces, en ese sentido, se va incentivando y se va desarrollando todo un discurso regionalista a lo largo de todo el siglo XX. Un discurso regionalista que va en escalada y aterriza específicamente en la década de los 90 del siglo pasado. ¿Por qué en el siglo pasado? ¿Qué elementos importantes ocurren en la década de los 90 del siglo pasado para Guanacaste? Apliquemos la lógica, ¿verdad? ¿Qué es ese elemento que le hace ese boom? Que comienza a ser Guanacaste, ya comenzamos a ver, bueno, principalmente desde la cultura oficial, desde la historia oficial a esa Guanacaste como una provincia prometedora, la vamos visibilizando más, ¿verdad? Hay un elemento económico, ¿verdad? El boom del turismo, ¿verdad? El boom del turismo va haciendo más evidente dentro del contexto costarricense lo que es la provincia de Guanacaste. Entonces, ese discurso regionalista en escalada va acrecentándose desde principios del siglo XX y llegamos hacia la década del 90 donde nos, y obviamente a principios de este siglo que recién iniciamos, y entonces es cuando ya comenzamos a hablar del concepto como tal. Y, en el caso particular, comienza a abocar y exactar la riqueza, pero, esa riqueza es muy reducida porque nos habla de una riqueza cultural. ¿Cuándo el concepto tiene que ampliarse? ¿Por qué tiene que ampliarse? ¿Por qué excluye? ¿Qué elementos excluye? ¿Verdad? Es un concepto a medias, ¿verdad? Porque incluye solo la parte cultural, pero solo vista desde el punto de vista de los bailes, de las danzas, de las comidas, de los trajes típicos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cultura es muy amplia, es un concepto muy amplio. Hoy día, de hecho, se ha revisado y ya el concepto de cultura no es el concepto positivista, descriptivo, que se manejaba en siglos pasados, que se reducía solamente al ser humano y lo que estaba a su alrededor o lo que hacía, principalmente. Este concepto, hoy se ha ampliado y obviamente se incluye hasta la parte natural. de hecho, se habla de los elementos naturales y los elementos culturales, ¿verdad? Entonces, el concepto se ha tenido que revisar porque no solamente se mira solo la riqueza cultural tal y cual, como siempre se ha visualizado, sino que se han incluido los elementos naturales, que eso es una de las cosas que ha venido dándose. Yo les traía esta cita a ustedes para que la reflexionemos. Judith de Valls, que es un catalán que ha trabajado un poco la catalanidad, nos decía lo siguiente y el cuidado que hay que tener con estos conceptos. Principalmente, dice, el exacerbamiento como la gripe no se produce de buenas a primeras, sino que necesita un periodo de incubación en el que la exposición a las corrientes de aire frío y la escasez de ropa constituyen las bases de una etiología que no tarda en traducirse en estornudos, en picor de ojos y finalmente en fiebre. Cuando llega la fiebre es el momento culminante de decir el mayor número de tonterías y declaraciones delirantes, dado el estado del enfermo, es decir, del nacionalista. Esta cita de Valls es muy importante porque vemos todo el proceso que puede, o lo que incuba en este caso particular, este tipo de conceptos, ¿verdad? que podemos tener una gripe, pero puede convertirse en una gripe y al final puede darnos la muerte, ¿verdad? El caso particular, vemos como, el caso de España, ¿verdad? Para nadie es un secreto, todas las comunidades autónomas como se rigen, ¿verdad? Hay un espíritu nacionalista muy fuerte en las diferentes comunidades autónomas y ha llegado a exacerbar ánimos, ¿verdad? Entonces, el mal uso de estos conceptos, si es bien manejado desde el punto de vista pedagógico, tiene muy buenos resultados, pero muy mal manejado también puede inducirnos a cuestiones catastróficas, ¿verdad? Catastróficas desde todo punto de vista. Y cuando hablamos catastróficas, no solamente lo limitamos al separatismo, sino, por ejemplo, a los odios, a los rencores, ¿verdad? y hasta guerras en que nos puede enfrentar. Entonces, estos conceptos, ¿verdad?, tenemos que saberlos utilizar. Entonces, en razón, el concepto de la guanacastequidad adaptado y contextualizado porque tenemos que contextualizarlo nosotros, aunque sea sano y loable, ¿verdad?, nos puede parecer muy bueno, muy lindo, muy... un concepto identitario cien por cien. También merece la atención en el campo de la reflexión académica, porque no solamente debemos limitarlo a lo que les venía refiriéndose. Tenemos que abrir espacios dentro de nuestra provincia, donde hablemos de los problemas, de lo que nos aqueja. No hablemos solo de la parte romántica de la provincia, ¿verdad?, que qué lindo y qué bonito, ¿verdad? En este caso, hace poco vino la presidenta y ella habló de... fue muy enfática en hablar de lo lindo que es la provincia. Y yo no se lo voy a negar, pero desde mi punto de vista hay problemas y problemas serios. Eso es parte del ser guanacasteco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está quejando al guanacasteco. Entonces, cuando abordemos eso con los estudiantes, hagámoslo reflexionar, que también contextualicemos esas problemáticas, ¿verdad? No nos limitemos a esa parte de la historia coronga, la historia bonita, ¿verdad? Esa historia laio o superficial, sino que lo... que reflexionemos, que hagamos al estudiante reflexionar, que sea crítico, que sea reflexivo y crítico constructivo, ¿verdad? Porque no se vale criticar si no hay de nuestra parte también comentarios, ¿verdad? O que yo puedo hacer por mi provincia. Entonces, en ese sentido, basados en la práctica y la experiencia de su aplicación, este tipo de conceptos se han canalizado equivocadamente, ¿verdad? Al desencadenar pasiones exacerbadas y aberrantes expresiones nacionalistas, en detrimento de colectivos, ¿verdad? Que terminamos invisibilizándolos. Yo les hago una pregunta a ustedes como educadores. Cuando ustedes hablan, digamos, de la provincia, ustedes saben que ustedes tienen también raíces negroides, ¿verdad? Que hay poblaciones indígenas. Ustedes lo ven con sus estudiantes, estudian a ellos o quedan invisibilizados. Es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Incluyen a todas las poblaciones que han habido dentro de toda la historia, digamos, de la provincia? ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿O simple y sencillamente nos limitamos a lo que somos en la actualidad? Estoy completamente seguro que no lo hacen, ¿verdad? Y para eso hay que revisar un poco la historia en el sentido de que nosotros tenemos un componente muy fuerte, ¿verdad? El guanacasteco tiene un componente muy fuerte de lo que fue la población negra que se vino y se afincó acá. De hecho, fue uno de los primeros lugares de nuestro país en las cuales se afincó, ¿verdad? Y volvemos a ese mito, ¿verdad? Que Limón, ¿verdad? Fue el primer lugar donde se afincó población negra, ¿verdad? Es completamente falso. Más bien al contrario, Guanacaste fue uno de los principales lugares donde se afincó ese tipo de población. Entonces, casualmente, ahí es donde nosotros, con los estudiantes, tenemos que ir a esos orígenes y hablarles casualmente cuando hablamos de la guanacastequidad también de la población indígena, ¿verdad? Tenemos que hablarles de esa población de nuestros rasgos, ¿verdad? Etcétera. Esos conceptos, todos los que terminados en IDAT, en el caso particular estamos utilizando hoy para cuestiones, digamos, de estudio el concepto de la guanacastequidad como un mero referente, pero lo podemos aplicar, estamos claros que lo podemos aplicar para cualquier parte del mundo y para cualquier región de nuestro país. Sin embargo, lo que, las críticas que yo hago es que solapadamente lo que busca la uniformidad, ¿verdad? Es una uniformidad totalmente cultural solapada, una desvalorización e invisibilización de los otros y eso no puede ser. Cuando nosotros estamos con nuestros estudiantes, no tenemos, no podemos anular a otras culturas, no podemos invisibilizar a otros elementos culturales que están presentes o que ha habido, ¿verdad? que han existido en la historia de la provincia. Entonces, en ese sentido, es una connotación desde mi punto de vista que si la usamos equivocadamente, caemos en el delirio del etnocentrismo y el etnodiferencialismo. Bueno, para nadie es un secreto que todos los seres humanos por antonomasia somos inocentristas. No hay cultura, no hay cultura que yo tenga razón, conocimiento de que no haya sido inocéntrica, ¿verdad? Si nos vamos a la antigua China, las murallas se hacían casualmente por lo mismo para detener el impacto y la avanzada de los bárbaros, se decía. Igual para los griegos, ¿verdad? Se decía que el que nacía fuera de sus fronteras estaba excluido, ¿verdad? Y así, si nos venimos a lo largo de la historia, vamos a tener el espíritu inocéntrico en todas las manifestaciones que hagamos. El costarricense, por más que digamos, somos inocéntricos por naturaleza. El nicaragüense que lo tenemos aquí, bueno, estamos muy cercanos, estamos a 15 kilómetros de la frontera, también son inocéntricos y los panameños son inocéntricos y los españoles son inocéntricos. Eso es una característica por antonomasia del ser humano, de creer que son mejores, que tenemos la razón. Y entonces, ese es un aspecto que no lo podemos borrar dentro de, por más que lo critiquemos y lo, y lo, y lo, y muchas veces no estemos de acuerdo, hay manifestaciones involuntarias que nos dicen que somos inocentristas, ¿verdad? El choteo costarricense, es que es un simple chiste, es que yo lo hago por chiste, eso es parte del inocentrismo costarricense, ¿verdad? De invisibilizar, de minimizar al otro, ¿verdad? Y obviamente el aporte que nos dan muchísimas personas. Entonces, en este sentido, bueno, yo les hago la pregunta, ¿qué es una etnia? ¿verdad? Cuando hablamos siempre de etnia, bueno, muchas veces cometemos el error y principalmente, aunque ustedes no lo crean, nosotros dentro de la misma área y equivocadamente se utiliza a diario el concepto del racismo, lo cual es un concepto totalmente abolido, ¿verdad? Desde el siglo pasado es un concepto completamente que está borrado, ¿verdad? Se supone que no se puede utilizar, porque el concepto es, simple y sencillamente se utiliza para los animales, ¿verdad? Hay razas del Doberman, el pequinés, etcétera. Y sin embargo, muchas veces se utiliza como sinónimo de inocentrismo, lo cual son elementos completamente diferentes. En el caso de una etnia, ¿qué es? Son grupos de humanos, ¿verdad? Que se diferencian de los demás de acuerdo a su cultura, ¿verdad? Y cuando hablamos de su cultura, ¿qué es? Entran una serie de elementos en juego. La etnicidad visible, que es todo esto que tenemos, ¿verdad? Es como decir, todo lo que, como me ven a mí, ¿verdad? Me pueden ver moreno, me pueden ver trigueño, me pueden ver alto, bajo, ¿verdad? Y ahí vamos identificando grupos, grupos culturales, ¿verdad? Eso es un referente. Decimos, es que aquí el grupo étnico son pequeños, son altos, etcétera, etcétera. Pero eso es un grupo, una etnia, ¿verdad? Pero casualmente, volviendo al concepto de etnia, el concepto de etnia es muy amplio porque nos dice, grupos de humanos que se diferencian de los demás de acuerdo a su cultura. Entonces, cuando hablamos de su cultura, ¿qué es? Además de la etnicidad visible, que es todo esto, ¿verdad? La carrocería, como decimos. Hay otros elementos en juego. La vestimenta, que muchas veces la vestimenta es porque, no es porque nos guste o no nos guste, es porque el clima nos los manda. Por ejemplo, un esquimal, viste de esa manera, porque el clima le ordena a que tiene que vestirse de esa manera. La dieta, por ejemplo, la gastronomía, por ejemplo, la dieta mediterránea, la dieta mediterránea, está obviamente basada en todos los elementos que le da esa parte del Mediterráneo a los países del sur de Europa, ¿verdad? Y así es su dieta. Entonces, esos son elementos culturales que también entran en juego. Entonces, quería hacer esa acotación, porque muchas veces cuando hablamos nosotros como profesores y como colegas, no se hace esa diferenciación, ¿verdad? y lamentablemente se utiliza la raza como etnia y los medios de comunicación, es terrible, ¿verdad? el mal uso que hacen del concepto. Entonces, para que ustedes también tengan mucho cuidado de eso a la hora de trabajarlo con los estudiantes. Después, el etnodiferencialismo, que es otro concepto, ¿verdad? y el cual nosotros tenemos que tener sumamente cuidado, ¿verdad? Que cuando hablamos de grupos culturales, de grupos de humanos, tendemos a diferenciarlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cito esta, ¿verdad? que dice que el etnodiferencialismo es un concepto que rechaza el universalismo. O sea, somos diferentes. O sea, yo por lo tanto, no entro dentro, no estoy dentro de ese paquete universal. Es universal, homogenizador y promueve la preservación de los pueblos y sus respectivas culturas. Después dice, con vista a un desenvolvimiento basado en el derecho a las diferencias, y en el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Lo que pasa es que ese etnodiferencialismo casualmente tiene ese problema, ¿verdad? Que sin querer, ¿verdad? O muchas veces adrede, tiende a diferenciarnos, ¿verdad? Y a homogenizar y a estandarizar, lo cual es muy peligroso. en términos en términos generales, la lengua, la tradición histórica que nos habla de Arnaldo, la inicidad visible que les hablaba anteriormente, el espacio geográfico, entre otros propios de la cultura, otros elementos que se pueden dar en un determinado grupo cultural X cual sea, adquieren el carácter de símbolos distintivos de la identidad y valores patrimoniales tangibles e intangibles, ¿verdad? Cuya reproducción se apropia y se defiende como exclusiva. De hecho, ahora hay mucho en boga, ¿verdad? Principalmente los países europeos, casualmente España y Italia son los que llevan la vanguardia en esto sobre el patrimonio intangible, ¿verdad? Han entrado como en una paranoia, en una obsesión de registrar todo, ¿verdad? Todo lo que es el patrimonio intangible como propio. Entonces, o sea, como es mío, no pertenece a nadie, lo cual también puede ser muy peligroso porque se puede, o sea, es mal visto, ¿verdad? Es mal visto. En ese sentido, llama sumamente la atención Italia, no España, Italia era el que llevaba a la vanguardia en lo que es registro de patrimonio intangible y ahora España parece que un poco le pasó con algunos registros que hizo en la UNESCO sobre patrimonio intangible de la humanidad. Lo que voy es a esto, yo les quería hablar sobre este caso particular. Ustedes, no sé si se dieron cuenta en los días, en los meses recién pasados que la Comunidad Autónoma de Cataluña desestimó las corridas de toros como parte de, de su, o sea, es prohibido. A partir del 2012, o sea, hasta este año, o sea, a partir del 2013, ya las corridas de toros no van a darse en lo que es dentro de la jurisdicción de la Comunidad de Cataluña y dentro del resto del contexto español sí se va a dar. Entonces, decían algunos españoles que eso pasó porque no, no se apresuraron a registrarlo como patrimonio intangible español. Si eso se hubiera registrado como patrimonio intangible los catalanes no hubiesen podido desestimar las corridas de toros como parte de su patrimonio. Lo interesante ahí es que no hay cultura más amante de los toros que la Comunidad Autónoma de Cataluña, los catalanes. pero por una cuestión meramente de hipnocentrismos como una cuestión meramente de regionalismo verdad, o tranza y como saben verdad, que los españoles son super amantes de lo que son las corridas de toros, entonces ellos un poco para llevar la contraria, abolieron lo que son las corridas de toros. Entonces, eso es muy interesante porque es una cuestión que ellos están desestimando, una cuestión que viene de siglos dentro de su creación cultural, pero simple y sencillamente por su orgullo regional, regionalista y hasta ultranacionalista en este caso. Otro elemento que me parece importante hablar con ustedes es la evocación, digamos, que otros elementos se pueden incluir dentro de nuestras culturas. Por ejemplo, la evocación, el extrañamiento, la nostalgia, de hecho, ahora, por ejemplo, en algunas ciudades de los Estados Unidos se están vendiendo los productos nostálgicos, los productos nostálgicos son algunos productos de algunos grupos de extranjeros que han llegado a los Estados Unidos y que son tan fuertes, tan fuertes, desde el punto de vista demográfico y cuantitativo, obviamente, que es un mercado. Entonces, por ejemplo, algunos salvadoreños, en el caso de San Francisco, del caso de Los Ángeles, que es una comunidad sumamente fuerte, hay algunos productos que buscaron un nicho, ¿verdad? y se han ubicado de una manera increíble. Pero, vean la importancia, la importancia que tiene, por ejemplo, el extrañamiento, la nostalgia, la identificación voluntaria, cohesionada, de algunos de los factores, ¿verdad? las fidelidades, las solidaridades, son también parte de nuestra cultura y que nos dan cohesión como grupo, ¿verdad? Por ejemplo, un elemento que nos da cohesión, no como guanacasteco, veámoslo como, como, como costarricenses. ¿Qué es lo que nos da más cohesión? Ante todo, ¿ustedes creen que la religión, nos dan cohesión? Cultural, nos dan, eh, cohesión como costarricenses. ¿Ustedes piensan que, por ejemplo, la política nos da cohesión? ¿Nos da cohesión? ¿Ustedes piensan que el fútbol nos da cohesión? ¿Ustedes piensan que nos articula? Es un elemento que nos articula, ¿verdad? Por ejemplo, a los mexicanos, no hay elementos que les dé más cohesión que el fútbol. Entonces, pueden ver, un día, por ejemplo, ahora que jugaron las olimpiadas, me llamó sumamente la atención, ver en unos cortes en televisión, donde, por ejemplo, se veía, en las afueras de las, de algunas tiendas, de electrodomésticos en México, por ejemplo, la final de Brasil-México. Y entonces, decía el artículo, la persona que escribió, decía que esto sí unía, el fútbol. Y entonces, había, en la parte, entonces tomaron la fotografía de espaldas, entonces, había indígenas, había, bueno, de todos los grupos culturales, y todos brincaban, y todos se daban abrazos, y todo. Entonces, eso es muy interesante, porque hay elementos que nos da cohesión. En el caso particular, aquí en Guanacaste, esos son elementos que nosotros podemos, ir desarrollando con los estudiantes. Ok. Ustedes creen que, por ejemplo, las Naciones Unidas, por ejemplo, hay conceptos, digamos, que se utilizan, ya les hemos hablado, que conceptos, los cuales hay que tener, muchísimo cuidado, en el manejo que hacemos con los estudiantes. La organización de las Naciones Unidas, es un concepto que está bien, conceptualizado, desde el punto de vista, nosotros vistos como historiadores, o podemos identificar errores. ¿Están representadas las Naciones, o los Estados? Es los Estados, son los Estados los que están ahí. Entonces, es un elemento totalmente equivocado. Ahí no hay ninguna organización de las Naciones Unidas. Ahí lo que hay es un montón de Estados, que están dentro de una organización determinada. Pero dentro del concepto que nosotros manejamos de nación, tal y como tal, como tal y lo conocemos, no está representado en las Naciones a final de cuentas. Entonces, elementos como cuáles, podrían ustedes desarrollar con los estudiantes. ¿Qué elementos ustedes podrían desarrollar con los estudiantes? Por ejemplo, si yo les digo, ustedes pueden abordar el concepto como tal, basado en todos los referentes teóricos, metodológicos que hemos visto. ¿Qué elementos podrían ustedes aprovechar? Porque explotar es un concepto equivocado. Es el aprovechamiento que podemos hacer de esos referentes teóricos, metodológicos. ¿Qué elementos? Ahora vamos a hacer un ejercicio, donde ustedes se van a reunir en grupos, ¿verdad? Y ustedes van a trabajar, en qué elementos van a trabajar ustedes con los estudiantes, cuando ustedes desarrollen este tipo de conceptos. Para los vínculos electrónicos, nosotros tenemos tres vínculos electrónicos para que ustedes, ahora, bueno, nosotros hicimos una ponencia, la cual está acá, donde viene con más nivel de detalle, todos los referentes teóricos, metodológicos que hemos trabajado, Fernando y yo. Tenemos tres vínculos electrónicos, el encuentro docentes, arroba gmail.com, por el cual si tienen algún correo. El otro puede ser, encuentro docentes.blogspot.com y el otro es www.historia.net. En cualquiera de esos tres vínculos electrónicos nos pueden, nos pueden visitar. Igual, si ustedes tienen alguna, si ustedes tienen algún comentario, o tienen, por ejemplo, quieren que nosotros les hagamos llegar mayor material, con mayor nivel de detalle, con muchísimo gusto, estamos disponibles para hacerlo. Quiero decirles que, en el encuentro docentes.blogspot.com, ahí van a encontrar todos los materiales, igual en historione.net. Para encuentro docentes, arroba gmail.com, es para que ustedes nos envíen, además de comentarios, o algunos materiales que ustedes tengan a bien enviarnos, el material que ustedes van a trabajar ahora en grupos, para, como parte del taller. Entonces, ahí ustedes están claro con eso. ¿Verdad? Si quieren, les vamos a explicar un poco, cuál va a ser la dinámica ahora, de lo que vamos a trabajar en grupo. Somos, vamos a hacer grupos de tres. Vamos a hacer tres grupitos, nos salen cuatro grupos, si no me equivoco. Vamos a hacer tres grupos de, de tres, cuatro, ¿verdad? Les vamos a dar, una hoja blanca, en papel periódico, unos palos, para que ustedes trabajen. Y ustedes ahora, a raíz de todos los referentes teóricos, metodológicos, que les hemos hablado. Y todas las reflexiones sobre los conceptos, que hemos también discutido el día de hoy. Un supuesto. Ustedes, ¿cómo trabajarían estos, el concepto, digamos, de la buena castaquidad, con los estudiantes? El caso particular es, ¿cómo lo abordarían desde el punto de vista metodológico, y de estrategias? ¿Cómo lo harían? Lo pueden anunciar, simple y sencillamente lo pueden anunciar, y después pasan adelante, y lo, y lo comentan. En la mañana, fue muy interesante, porque, se volvió una discusión, ¿verdad? Entonces, lo que le faltaba a uno, al otro grupo lo aportó, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, lo pueden ubicar, en la zona geográfica, en la cual viven. Recuerden que eso es un referente, es un referente, pero puede ser aplicable, a cualquier parte del país, y a cualquier parte de, en cualquier parte que estemos. Eh, aquí sería el primer grupo, que estaría conformado por ellos tres. Acá, acá estaría por esos tres, y ustedes cuatro podrían trabajarlo, ¿verdad? Que sería el uno, dos y tres. Los bailo, vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, a quienes nos sintonizaron, a través de Onda Unes, ya está por ser una parte, de trabajo colectivo, pues, ya no lo vamos a estar, transmitiendo para ustedes, pero les agradecemos, habernos acompañado, en esta primera parte, y los invitamos mañana, a partir de las diez de la mañana, con más, talleres y presentaciones, desde Santa Cruz, de, Guanacaste, donde estaremos más, con este primer, tercer encuentro, de, este, educadores, de la historia, la cívica, en nuestro país. Así que, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!